Música Y solo aquellos eventos que se logran mantener en el tiempo, durante tanto tiempo y que no son fruto de un año o dos, sino que alcanzan más de una década y pronto dos décadas, son aquellos eventos que recogen luego los frutos y los resultados. ¿Y qué resultados tenemos ya de esta feria después de 18 años? Pues tenemos haber logrado uno de los eventos culturales más importantes de la isla de Tenerife o el mayor evento de divulgación científica de Canarias, que ya lo es, pero para mí el que es más importante es que hemos generado vocaciones científicas. Uno de nuestros objetivos es que los niños y niñas que nos visitan, pues encuentren su vocación científica e investigadora en la feria y lo hemos hecho, porque después de tanto tiempo se nos han acercado chicos y chicas que eran niños hace unos años y nos han reconocido que ellos en un stand de la feria han encontrado su vocación, se han acercado a la ciencia, les ha gustado y ahora son jóvenes licenciados y licenciadas en química, en física, en astrofísica, gracias a actividades de este tipo, a la feria de la ciencia. También me gustaría dar las gracias a la Fundación Cepsa por haber apoyado este evento, espero que sea el primero de muchos que, a ferias y ediciones que apoye y también muchísimas gracias a las personas que nos arropan y nos acompañan cada año. Son miles las personas que vienen de cualquier punto de la isla para pasar un domingo diferente, no es una feria luso, no es una feria de darse una vuelta e irse, es una feria de vivirla y de estar todo el día con nosotros y gracias también a los comerciantes de este casco histórico que abren sus puertas ese domingo, bares, restaurantes, algunas tiendas para acoger a esas personas y que, bueno, pues que sea una actividad completa donde pasan por la feria, luego almorzan, luego se toma un café y, bueno, nos podemos enriquecer todos juntos, ¿no?, de este evento. Me gustaría llamarles la atención sobre el cartel de este año que vemos aquí, es un cartel diferente, cada año intentamos innovar con algún aspecto en la feria y nuestra primera innovación llega a través del cartel porque es un cartel que no está hecho por ninguna persona, por lo menos las ilustraciones no están hechas por personas, están hechas por inteligencia artificial, pues hemos pedido a la inteligencia artificial, a un programa experimental por ahora de Google que generara unas fotos basadas en unas instrucciones, unas ilustraciones basadas en las instrucciones que nosotros le dimos, le pedimos que nos dibujara un astronauta, que estuviera en el espacio, con un tipo de ilustración definida de un pintor conocido y nos arrojó estas ilustraciones. Lo primero que vemos en el cartel es el sesgo que tiene ya la inteligencia artificial, pues todos los astronautas tienen la bandera norteamericana, o sea que algo ha aprendido Google que todos los astronautas deben ser americanos, no sé, que no, no, es los sesgos que tiene esa inteligencia artificial. También me gustaría comentar, destacar que este año esta edición cuenta con el mayor número de centros de investigación, fundaciones, asociaciones de nuestra historia. Hemos recibido una avalancha de solicitudes, tantas que no hemos podido atender a todas, porque el espacio de la feria es limitado y hemos tenido que acotarlo y cerrar un plazo de inscripción. Son muchísimas, como luego les voy a relatar, las instituciones que han querido estar con nosotros después de dos años diferentes. Hace dos años tuvimos una edición completamente digital, el año pasado hicimos una edición con aforo controlado, aforo limitado y este año volvemos a la normalidad con el aforo abierto. Este año hemos querido participar colaborando con la feria en general, apoyando al Ayuntamiento de Lorotava y también a la productora Ciencia Manía. Y bueno, esto se enmarca para nosotros dentro de una de nuestras grandes líneas de actuación, que es la parte científico educativa, en la que apostamos desde Fundación Cepsa por la investigación, la formación y la divulgación científica. Y bueno, en este último apartado es donde más nos encajan los tres, pero sobre todo en este último, esta feria. La feria es el marco idóneo para fomentar, como ha dicho ya Juanjo, las vocaciones STEM y nosotros estamos muy dedicados a ese ámbito también. Divulgar la ciencia en la sociedad en general nos parece algo necesario y bueno, esta feria está orientada a las familias, orientada al público infantil y juvenil y creemos que es un, como les decía, el marco idóneo para estar presentes. Aparte de colaborar con la feria en general, donde va a haber, como ya les han detallado, numerosas actividades a cargo de prestigiosas entidades investigadoras, queremos también dar a conocer qué estamos haciendo desde Fundación Cepsa a través de una cátedra que tenemos con la Universidad de La Laguna, la Cátedra de Transición Ecológica e Innovación. Y para ello vamos a también contribuir con la feria, con distintas actividades y talleres a cargo de grupos de estudiantes de la universidad que están participando de una forma, de alguna forma en la cátedra y que, bueno, pues nos van a contar desde el lanzamiento, bueno, el proyecto TIDESAT para el lanzamiento de una no satélite al espacio, el proyecto MotoStudent R8 Island, que es un grupo multidisciplinar de estudiantes que quieren, que están construyendo una moto eléctrica para llevarla a una competición. Y luego también un taller relacionado con los coches impulsados por hidrógeno, otro taller de biocombustibles, en fin, la idea es aportar conocimiento también a la feria y no sólo participar de manera institucional, sino también aportando valor. Esto nació hace casi 20 años atrás como una experiencia piloto que apostaban por ella a POC, una porque, bueno, cuando aquello era un joven que conocía muy poca gente, aunque sigue siendo joven, vamos a ver, y que yo en el momento aquel como concejal responsable de Cultura, es verdad que le dimos el visto bueno desde el minuto uno. Lo bonito, lo interesante, es que 20 años después, pues hoy tenemos la mejor feria de la ciencia e incluso la única feria de la ciencia a nivel de la municipalidad que en Canarias se está haciendo. Hago especial hincapié en esto, porque cuando las cosas son únicas se tienen que apoyar sin fisuras, porque no hay más, no hay más que una, ya está aquí. Y no se empezó hace un año, se empezó hace casi 20 años atrás. Nuestra feria, como dijo antes Juanjo, no es una feria solamente para venir a contemplar y a ver, es una feria interactiva, es una feria familiar, es una feria de abuelos, de tíos, de padres, madres, niños, es decir, es una feria donde la gente disfruta mucho, es una feria disfrutona, la gente le gusta mucho venir. Y en estos 20 años ha sido una feria resiliente, porque hemos pasado dos o tres crisis, hemos pasado feria con ciclones, con viento, con lluvia, hemos tenido de todo, pero se ha hecho siempre. Hasta cuando se tuvo que hacer online, hubo feria también. Y una vez que hubo un temporal que el mundo parecía ser que se nos iba acá en encima, hubo feria también. Pero lo sorprendente no es que haga feria, es que la gente viene. Aunque llueva, aunque haga sol, aunque haga viento, la gente viene. Yo como docente que soy, apruebo a la Fundación Cepsa por su implicación y porque está aquí aportándonos una parte importante para que la feria exista. Pero voy a dar dos suspensos también. Voy a suspender al Cabildo Insular por no estar presente económicamente en esta feria. Es simplemente inconcebible. Esta feria de la ciencia es única en Tenerife. Esta feria de la ciencia es única en el contexto, en la filosofía, en la forma y en la unidad didáctica que tiene. No sé si hubiera estado en Santa Cruz, a lo mejor hubiera estado. Pero es que ocurre en el norte y ocurre en la Orotaba, porque ha sido el único municipio que ha hecho una apuesta por ella. Y es inadmisible e impresentable que el Cabildo Insular no nos mande un taller solo. No basta con eso. Una aportación económica para la feria de la ciencia. Y el siguiente suspenso se lo pongo al Gobierno de Canarias. Es inconcebible que no haya sacado mil euros de un presupuesto de diez mil millones de euros que tiene cada año para dárselo a ciencia manía, no al ayuntamiento, a ciencia manía para ayudarle a fortalecer un producto que, insisto, es un producto único. Y que yo sepa, lo único, lo singular y lo especial se apoye institucionalmente. Venga de donde venga y esté en el lugar en el cual está. Y que enseñe este cartel y que el sello del Cabildo Insular y del Gobierno de Canarias no esté, es una vergüenza. Y yo, como alcalde de este pueblo, lo tengo que hacer público, porque simplemente es inconcebible.